Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Régimen viola derecho a la libre circulación de activista Adel Bon. Agentes de la Seguridad del Estado prohibieron ayer al activista cubano Adel Bon Gamboa permanecer en Pinal de Río, luego de detenerlo por solidarizarse con Isabel Urquiola, madre de los opositores, Omara Ariel Rizurquiola. Uno de los represores buscó información sobre Bon Gamboa, vio las denuncias sobre la detención y le amenazó con enviarlo a La Habana desde ahí mismo y no dejarlo regresar más a la finca. El preso político Yosbel Román Ramos, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, denunció que una doctora del penitenciario conocido como Kilo 5 de Pinal de Río se ha negado a brindarle atención médica en varias ocasiones. La médica corresponde al nombre de Daneris Caridad Barrios Pedroso y es la encargada de las consultas del destacamiento 4 de dicha cárcel de máxima seguridad. Según contó Román Ramos, la mujer le ha negado asistencia cinco veces, escudándose con escasez de medicamentos. Un profesor cubano mostró su preocupación con la actual crisis migratoria en Cuba y señaló que cada vez tiene menos alumnos en su aula. Cada vez que pasó lista, hay menos alumnos. Sus compañeros me dicen, profesor, ese ya se fue. No diga más su nombre. Según mi cálculo de bodeguero, en dos años se han marchado el 30% del grupo, dijo el profesor de una facultad tecnológica de La Habana. Feministas cubanas convocaron para este lunes a varias acciones en redes sociales para exigir al gobierno la aprobación de una ley integral contra la violación de género a través de la campaña tenemos nombre. El gobierno cubano ha postergado la ley de protección hacia las mujeres en contra de la violación doméstica hasta el 2028, pero ya hemos contabilizado en Cuba alrededor de 32 casos de femicidios. Por eso necesitamos una ley ya, que proteja a la mujer sin nosotras. No hay país, declaró la activista Elizabeth Valdés, una de las promotoras de la iniciativa. El activista cubano Yasmany González Valdés sufrió un asalto en La Habana a finales de octubre y fue multado con 3 mil pesos y citado por la policía el viernes pasado. Esto es el colmo, citan a mi marido por ser víctima de un robo y dicen que si no se presenta sería procesado por el delito de desobediencia, por negación de auxilio y salen con 3 mil pesos de multa y con varias amenazas, hasta cuando, protestó en redes sociales, la esposa del activista. Artistas cubanos agradecieron al cantautor español Joaquín Sabinas por sus declaraciones este pasado sábado en las que expresó sentirse traicionado por la deriva autoritaria de los líderes de revoluciones que admiró y afirmó que ya no podía ser amigo de la revolución cubana. Tras sus declaraciones, muchos cubanos salieron a las redes sociales a expresar gratitud hacia una figura presente en la biografía sentimental de sus admiradores que celebraron su honestidad y concluyeron que nunca es tarde para rectificar.